Continuamos con más de TV Sur Noticias y tenemos más consejos para consolidar esa costumbre tan importante del ahorro que hemos estado compartiendo durante las últimas semanas. Y don Danilo Montero, el director de la oficina del consumidor financiero, nos tiene esos tres últimos consejos para culminar con esta serie tan importante en una oportunidad valiosa en este cierre de año. Ya en la parte del último periodo del 2023 para consolidar esa buena costumbre de ahorrar. Don Danilo, compartir y utilizar servicios gratuitos es parte de los consejos que ustedes brindan en la oficina. ¿De qué se trata? Muy buenas tardes, Johan. Saludos cordial a todos los que nos siguen. Bueno, sí, sobre todo si tenemos que hacer recorridos más o menos importantes, no sé, desde San Isidro a Buenos Aires o tenemos que ir a Palmares o a Rivas. De repente vamos tres o cuatro personas para el mismo lugar y cuando sumamos lo que cada uno de nosotros consume, ya sea en el bus o sea en combustible, en nuestros propios automóviles, uno comienza a darse cuenta de que es platilla. Y compartir el viaje, si de repente somos vecinos y vamos exactamente para el mismo lugar, uno comienza a darse cuenta de que en realidad no me cuesta nada. Además, me encanta conversar de camino con Johan y con otro primo de Johan y no sé qué. Y entonces ahí la clave está no solo en que un día los llevo a todos y compartimos el gasto, pero otro día me lleva Johan, otro día me lleva el primo de Johan. Y sino que además lo que yo habría gastado, lo que yo estaba gastando en mi viaje normal, ojalá lo pudiera guardar o por lo menos una parte. Entonces tiene más sentido porque de repente la gente puede decir es que compartir el viaje sí me ahorra combustible, pero no lo veo. No lo veo porque me lo como. Y entonces me lo gasté en una pizza o me lo gasté en un par de idas al cine. El chiste está en que compartamos ese viaje, por ejemplo, pero en la medida de lo posible lo que yo gastaba, lo que me estoy ahorrando, realmente lo guarde y lo ahorro. Hay una frase que me llamó la atención cuando estábamos analizando este tema y es paraíso gratuito de libros, revistas y películas. Bueno, para los que somos lectores, fanáticos de la lectura, uno sabe lo que cuesta un libro, sabe lo que cuesta un libro. Y hoy en día hay paraísos, ya sea de libros digitales que cuestan dos, tres dólares, realmente muy, muy baratos. Hay también lugares donde venden libros usados por una décima parte, menos de una décima parte de su valor normal. Entonces un libro que uno deseaba leer de toda una vida, de Charles Dickens o lo que sea, uno encuentra baratísimo. Y si lo que le gusta son las revistas sobre mecánica o revistas de aviones, exactamente igual. Cuando uno compra libros, revistas nuevos, uno está pagando por algo nuevo. Pero si lo que yo quiero no es bajar con algo nuevo, sino con la lectura, hay paraísos que ni si nos imaginamos que podemos encontrar a un clic de distancia y ahorramos mucha, pero mucha plata, más de lo que nos imaginamos. Don Danilo, también ustedes hablan sobre la revisión de suscripciones como parte de ese buen hábito del ahorro. Claro, claro, pasa, lo hemos visto montones de veces en la oficina con personas que tienen cinco, seis suscripciones a películas en internet y resulta que solo ven una. Y las otras simplemente están pagando seis, siete, ocho, nueve dólares por mes y resulta que podrían ahorrarse cuarenta, cuarenta y cinco dólares al mes porque en realidad las películas de una de las suscripciones son realmente las que nos gustan. Entonces, tener una para vos, una para tu hijo, otro para tu sobrino, otro para la pareja, resulta que eso es muy caro, eso es muy caro, casi más caro que ir al cine y comprarse palomitas. De manera que entonces las suscripciones, ahí hay una fuente inagotable de ahorros porque son todos los meses que nos cobran esas suscripciones para películas que posiblemente están o muy parecidas a las series en otro canal. Perfecto, gracias a don Danilo Montero de la Oficina del Consumidor Financiero. Culminamos este tema de el ahorro, consejos importantes que hemos compartido durante las últimas semanas. Para la siguiente abrimos otro tema muy interesante, las tarjetas de crédito que estaremos tocando aquí en TV Sur Noticias. Hacemos pausa comercial y ya retornamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!